hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el pantallazo azul que nos arroja un error que dice driver corruptes por bueno lo que debemos hacer yo le voy a dar unas posibles soluciones o que hay posibles soluciones no quiere decir que es funcionar al cien por ciento pero si algunos y aún no le va a funcionar y otros no ok bueno lo recomendable es restaurar el sistema vamos a cada inicio le da escribimos la palabra restaurar sistema ok y le vamos a dar en enter cuando hayamos dado en enter este se nos abrir una ventana ok diciendo que está iniciando restaurar el sistema esperamos que se inicie dicha aplicación y luego de ello este nos aparece en una ventana si le vamos a dar en siguiente ok le vamos a dar esta opción que dice mostrar más puntos de restauración y este no va a aparecer un distintas fechas y horas en las cual vamos a seleccionar una fecha y hora este que sea donde no existía o donde no nos pasaba o no nos ocurría este error ok por ejemplo en la seleccionamos y le daríamos en siguiente ok seguimos los pasos se reiniciarían la computadora y luego éste se restauraría el sistema si en dado caso no llega a funcionar con esta función valga la redundancia con esta función procedemos a ir acá a inicio en el buscador escribimos o anotamos windows o anotamos windows update ok le damos en enter se abre esta ventana e instalamos todas las actualizaciones que estén disponibles en este momento ok si en dado caso no te llega a funcionar de esta manera yo les recomiendo que actualicemos todos los drivers ok vamos acá al buscador escribimos administrador de dispositivos le damos en enter y esperamos que se abra una ventana como ésta donde encontraremos todos los drivers y controladores que tengan nuestra computadora quizás algunos de ellos se encuentren desactualizados y es por ello que debemos actualizarlo de esta manera le damos clic aquí luego le damos a actualizar software del controlador vamos a buscar automáticamente y éste veremos si está actualizado no está actualizado dicho controlador hay un programa que se llama y si driver este yo lo uso mucho para actualizar los drivers no les voy a dejar en la descripción del vídeo la descarga ya que quiere evitar derecho de copiar algo por el estilo y yo sé que con algunas de estas tres soluciones ustedes podrían solucionar dicho problema bueno amigos espero que les haya servido no olviden darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en tus redes sociales ya que eso me ayudaría mucho ayudarían ustedes a otras personas a corregir este error compartiéndolo ya sea en twitter facebook o alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego